¿Qué es la leche dorada o colden milk? Para hacerla necesitamos una taza de leche, lo que son 250 ml, 5 mg de cúrcuma y la mitad, 2,5 mg de canela, jengibre y pimienta. Para endulzar podemos utilizar miel o jarabe de arce, una cucharada o media cucharada de cada uno si os parece bien. Eso ya es a gusto. Hoy voy a hacerlo utilizando el espumador de leche. Por ello no voy a manchar ningún otro gacharo porque aquí me dice el tope máximo que tengo que echar de leche para que la espuma no me salga hacia afuera. Así que ahí. Ya está. Ahora echamos cúrcuma. Tenemos aquí 5 ml de cúrcuma. Ahora canela. Bueno, pues directamente la que tengo aquí. Si tienes mucha. Pimienta. Pimienta. También. Lo podéis moler directamente. O echarlo con una cucharilla. Y jengibre. Aquí sí que no me quiero pasar. Porque si no luego pica mucho. Vale. He echado ahí la cucharilla. Y ponemos la tapa. Y le doy a que me ponga mucha espuma. Acabo de terminar. Le he quitado la tapa. Y mirad que aspecto más maravilloso tiene todo espumado con todas las especies por ahí. Voy a echar aquí. Para que se vea. Y le echo directamente una cucharada de sirope. Remuevo. Y aquí tenemos nuestro genial y espumoso. Dejarlo bonito. Para hacerle una foto desde arriba. Nuestro genial y espumoso leche dorada. Y le doy a golden milk. Si queremos que en este desayuno sea mucho más completo. Le añadimos. Cinco fibras. Y también un puñado de arándanos. Las tirolas son pasas y no tienen hueso. Y los arándanos también están. Ahora lo remuevo. Se va a ver todo el fondo. Y así se va a quedar. De bonito y de comestible. Si lo quieres hacer con el robot de cocina. Pon la mariposa. Velocidad 4. Durante 2 minutos. Y 90 grados. De bonito y de pues. Apocalipsis. Windows.